Y bueno, regresamos, Julio, porque hace unos días, dos días exactamente, el Ministerio de Gobernación lanzó un portal para poder de esta forma ofrecer una recompensa y localizar a los 100 más buscados en el país. Y está dando resultados, ¿verdad, Sandy? Porque vamos precisamente a este momento con un enlace, un enlace que tiene que ver con más capturas sobre estos 100, que realmente ya se lo dije, son 94 al menos ahorita en la lista y que tenemos que seguir restando. Vamos con José Martínez, entiendo. Vamos entonces, porque nos tiene nuevos datos. Adelante, José Martínez, buenas noches. Buenas noches, Sandy, buenas noches, licenciado Talamonte, amigo televidente de A La Medida. Le tenemos información a esta hora de la noche desde la unidad móvil de TN Todo Noticias y precisamente tiene que ver con este tema de la lista de los 100 más buscados, la lista que el Ministerio de Gobernación dio a conocer hace tan solo dos días y que para esta hora, escucha usted, ya se reporta la cuarta de las detenciones. Esta llama mucho la atención porque se trata de la primera mujer de la lista. En pantalla tenemos la imagen de la mujer detenida, en este caso se trata de Vanessa Adalí Ruiz Juárez, que fue detenida hace algunos momentos en la zona 18 de la ciudad capital. La información que el Ministerio de Gobernación nos da a conocer a esta hora de la noche es que ella estaba siendo buscada por el delito de asesinato. En estos momentos, pues ella le decía, se dirige hacia la torre de tribunales, nosotros vamos a estar en el lugar para poder documentar este caso y por supuesto ampliarle esta información. Oficialmente entonces, la cuarta persona detenida de este listado de los 100 más buscados en Guatemala, en este caso la primera de la lista de mujeres. Sandy, licenciado Talamonte, el reporte que tenemos desde la unidad móvil, regreso con ustedes al Estudio Central. Muy buenas noches. Gracias, José Martínez. No cabe duda, Sandy, que importante, importante acción la que hizo el Ministerio de Gobernación y definitivamente hay un incentivo, hay un aliciente de esos 50 mil quetzales de recompensa. Pues ahí va, la primera mujer aprehendida y por cierto se ve que iba bastante cómoda en su pants rosado. Así es, tenemos entonces cuatro personas detenidas y pues siguen en el listado varias personas que están pendientes también de capturarse y nosotros le daremos seguimiento a cuáles son los resultados que se vayan teniendo con esta estrategia. Excelente.